hola colegas creativos y creativas bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy león y hoy pues les voy a hablar sobre mi experiencia pues participando en el reto de las 100 cabezas ilustradas y este fue un reto que vi en dos canales de youtube que es el jaco del bueno creo que si no me equivoco y decidón ya pero toda esta información de estos datos de estos youtubers lo van a encontrar pues en la caja de descripción para que lo puedan también ver cómo ellos hacen este reto y también sepan sus experiencias y pues en la parte blanca que ustedes ven al lado izquierdo pues como se llama y voy a poner unos unos avan los avances que he estado compartiendo en cuenta de los historias de instagram y pues que les voy a comenzar hablándoles sobre qué tal me pareció este reto y pues fue es uno de los muchos retos en que pues me ha gustado bastante me ha hecho salir de mi zona de confort ha hecho que puedes aprenda bastante porque antes a veces dibujaba y pues no me daba cuenta de muchos detalles y eso hacía que los dibujos que yo hiciera no no se vieran bien o no resaltaran tanto no también en este retoma me ha enseñado a que pues no no me debo pues desesperar por terminarlo a la primera sino que hay que disfrutarlo tiene tiene su gracia este reto y pues como tal hay que hay que como dice hay que darle hay que darles tiempo y disfrutarlo no les voy a dar unos cuantos consejos para hacer este reto no soy digamos un experto pero desde mi experiencia pues les voy a les voy a pues les voy a decir cómo cómo empezarlo no y pues sin el proceso cómo cómo hacer para no desesperarnos una de ellas es pues buscar referencias buscar referencia en interés o en google también y pues buscar nuestras 100 referencias como así siendo entre entre mujeres y hombres niños y ancianos por así decirlo también y dibujar ancianos es es chévere porque tienen los rasgos más más marcados y es muy muy interesante de hacerlo pues después de haber escogido las referencias para las cuales vamos a dibujar vamos a escoger el estilo cómo vamos a hacerlo vamos a hacerlo digamos con detalles realistas cartoon tipo caricatura cómo vamos a hacerlo en mi caso y escogí pues en el estilo que siempre hago que es una mezcla entre entre en líneas digamos un poco con la forma realista por así decirlo y también con el estilo cartoon o el estilo anime o manga sería pero el estilo digamos que pues como hacen el anime no los dibujos de anime y pues después ya saber este segundo paso de que estilo vamos a hacerlo y pues saber ponerlo límites como límite o sea hacerlo con mucho detalle o ponerle muchas sombras si hacemos eso en cada dibujo se nos va a ser no sé se nos va a ser muy muy complicado no lo vamos a disfrutar como tal entonces hay que ponernos digamos límites para no sombrear mucho hoy o no hacer mucho detalle no resumir lo máximo que podamos para hacer un un boceto de qué estamos vamos a realizar después de ello después de saber con los límites que vamos a poner pues no desesperarnos por por terminar por terminarlo de un en un solo día sino que hay que como decía al principio hay que disfrutarlo y pues el dibujo o hacer bocetos no no debe parecernos a nosotros que que nos estrese o que nos desespere sino que que nos dé a libertad que nos haga sentir que nos haga sentir bien si el dibujo debe ser así debe ser libre no debe ser no debe ser estresante o agobiante ni nada por estilo hay que disfrutarlo al principio cuando hice estaba iba a hacer esto este reto de las 100 cabezas pues quería hacerlo un estilo más caricatura más cartoon pero después es que el estilo caricatura o cartoon es muy por así decirlo es muy simple porque tiene formas formas simples formas que identificamos rápidamente entonces dije pues quiero practicar mi estilo y pues me fui por por ello y ahí lo están viendo y también pues y si si desean también en cuenta de instagram van a ver las primeras 50 cabezas ilustradas y creo que para estas alturas ya deben estar las 50 cabezas restantes ya porque este es un boceto que que realice antes de terminar las 50 cabezas restantes este ya son con un lápiz color rojo y eso también ese hay un detalle más que me olvidaba cuando dibujemos tratemos de hacerlo con un lápiz el cual pues no manche mucho en los primeros bocetos que yo lo hice lo hice con un lápiz y de ahí lo remarqué con un lápiz C y B y pues fue como hacer doble dibujo y pues fue agotador y cansado ya para para el siglo 50 restantes lo hice con lápiz rojo y ya no fue ya no fue como hacer doble trabajo entre comillas yo es como si yo hubiera hecho 150 dibujos porque los primeros 50 los repasé con lápiz y aunque sí quedaba chévere pero sí me tomaba más tiempo de lo debido y eso puede hacer eso nos puede jugar mal a nosotros porque va a hacer que nos cansemos más y eso también cuando hagan los dibujos y si se sienten cansados sienten que ya digamos no tienen el mismo ánimo del principio es mejor dejarlo apagar todo y salir un poco y no saber un poco de televisión o dormir o hacer otras cosas y ya cuando estemos más descansados más frescos pues bueno y volver a retomar el reto porque si lo hacemos así como les digo al principio de un porrazo o de todo de todo pues en un solo día pues nos vamos a estresar y cansar y como les digo el boceto o los dibujos que hagamos no deben ser así no deben ser estresantes deben ser debe ser algo que nos relaje algo que nos haga sentir libres y eso es lo que pasa cuando yo dibujo me siento libre y espero que ustedes también así sean pues esta fue la experiencia que yo viví haciendo estas 100 cabezas ilustradas de este reto es un reto que se hace en 10 días y yo lo vi que otros lo hicieron en 5 días chévere por ellos pero a mi no me resultó no lo pude hacer en 5 días quería hacerlo pero no pude y pues lo realicé en 10 días cada boceto que hice los primeros fueron en 20 minutos después en 17 y ya por último ya en 15 minutos digamos si digamos la cabeza que dibujemos o el rostro que dibujemos no no tiene tanto detalle no lo hacemos con tanto detalle pues no nos va a tomar mucho tiempo pero así ya lo ponemos sombras y los más detalles que hacen que el rostro sea como como se ve pues si nos va a tomar mucho tiempo y recuerden que este es un reto para son para relajarnos no para y también para aprender por supuesto no no para desesperarnos ya pues el video ya va a terminar espero que les haya gustado si quieren ver los 50 cabezas restantes pues completamente lo pueden ver en mi cuenta de instagram o en la fanpage o en twitter y todo eso está como leon7cgi o también me pueden buscar como leonardoobregón marchena y pues toda la información lo van a ver en la caja de descripción y espero que les haya gustado este video y que venga a hacer más dibujos que cada día vamos a hacerlo mejor chao chau 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 chau